Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz sus marchas a la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más debe. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia. Porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos. Particularmente el derecho a la independencia. Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y desde entonces llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de contradicciones intentando conquistar una independencia plena. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la patria grande. Le pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del hilo de dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de Aparecida cuando se afirma que las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales, sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de su población. Hasta aquí la cita. En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, graves males de nuestros tiempos que requieren una acción internacional coordinada, vemos que se impone a los estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas. Del mismo modo, la concentración monopólica de los medios de comunicación social que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de la forma que adopta nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dicen los obispos de África, muchas veces se pretende convertir, estoy citando, los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede resolver sin interacción entre los estados y los pueblos a nivel internacional. Todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Hasta el crimen y la violencia se han globalizado. Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia, es decir, nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es sinónimo de imposición, no es subordinación de unos en función de los intereses de otros. El colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano. Precisamente porque al poner la periferia en función del centro, les niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de determinar. Digámoslo entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digámoslo sí al encuentro entre pueblos y culturas, felices los que trabajan por la paz. Digámoslo sí al encuentro entre pueblos y culturas,